Hola amigos, iniciamos una nueva presentación de las historietas de la editorial Columba. Hoy nuevamente podemos decir que aquí comienza la aventura, en nuestro sitio cine y algo más. Así que ya sabes amigos, si te gustan estas historias, suscríbete a nuestro canal, dale like, comenta. En esta ocasión tenemos de la historieta Nipur de la Gas, el episodio La Fuente, una obra del guionista Robin Wood. En este caso los dibujos corresponden a Leopardi. Voy a contaros una extraña historia que no por ser extraña deja de ser verdadera. Sé que hay algo oculto en ella, algo que tal vez sea una enseñanza, o una amenaza, o ambas cosas a un tiempo. Algo que no alcanzo a desentrañar y que tal vez tú que me escuchas logres descubrir. Algo que parece llegar a mí desde el ojo mismo de esa tormenta llamada universo. De ese ojo fatal, inmenso y cósmico, de cuyo escrutinio no podemos huir. Óyeme, ¿no te arrepentirás? ¿O tal vez sí? Siempre me ha gustado creer que estoy echado a la vera de la vida, mirándola pasar ante mí como mira un pescador al río, pronto a tomar de él lo que desea, o poner en sus aguas lo que no aprecia, dejando simplemente que se lo lleve la corriente turbulenta. Y echado así miro a los hombres, y tomo de ellos lo que es agradable a mi alma, y dejo que la turbulencia de sus afanes se lleve lejos sus cóleras y sus ambiciones, y la mala entraña de sus odios. Pero ni la vida es un río, ni yo soy un pescador en él. Yo soy simplemente otro pequeño pez que a veces, con el fenómeno de las aguas, creerá haber alcanzado dimensiones únicas. Vamos, holgazán, hoy no has hecho nada por tu comida y no comerás, dijo la anciana. Oh, ama, hermosa mujer, ¿cómo puedes decir eso? Ah, ahorro tus palabras dulces, hombretón, estoy demasiado vieja para que surtan efecto en mí, he oído demasiadas de ellas, pero en otras épocas, unas épocas bastante lejanas, por cierto. Pensó un poco en eso que acababa de decir y en su vejez, y en su olvido de tantas cosas ayer tan deseadas. Meneó la cabeza y sonrió, con esa sonrisa especial de la resignación vieja. Va, ven, ven, comerás a cuenta de lo que trabajes. Fue esclava. Lo he visto en sus ojos, y en sus manos, y en su nombre extraño. Un día llegué allí y le pedí comida. Me dio un asadón y me dijo, trabaja. Nunca me hablas de tu tierra, ama. ¿Dónde queda? Y desde aquel entonces vivo con ella, un poco hijo y un poco padre, como lo son todos los que comparten su tiempo con una anciana. Es que tan solo el tiempo puede compartirse, porque ni las ilusiones ni los recuerdos se dan la mano por sobre cuarenta años de abismo. ¿Qué importa? Llegué hace tiempo a la aldea. Conozco el arte de curar y los lebriegos me tomaron cariño. Y me quedé. ¿Pero y antes? Antes, antes. Tantas preguntas. A mi edad me niego a pensar en el pasado. No quiero trampear, no quiero negar el presente. Soy vieja, lo sé, y no miraré atrás. Yo sabía que había algo más que una filosofía. Sentía el temor en su voz al mencionar los años idos y a veces la veía perderse en extraños pensamientos, en secretas ceremonias de memoria que la dejaban temblorosa y muda. Debo reparar el techo de tu casa. No quiero que se hunda, por lo menos hasta después de la cena. Y entonces los vi llegar. Detuvieron sus caballos y observaron a su alrededor sin desmontar. Me extrañó. No miraron a las muchachas, lo cual es extraño en guerreros. Tampoco parecían en busca de botines. Simplemente estudiaban la aldea como tratando de llegar a una conclusión. Por fin parecieron llegar a una. Uno de ellos alzó su arco y disparó su flecha. El animal cayó sin un rumor fulminado por el espléndido tiro. Eso bastó. Fue un gentil toque de equilibrada crueldad que dijo más que mil llamados. La gente del pueblo comenzó a acercarse lentamente asustada. Buscan a alguien, pensó Nipur. Supe enseguida quién hablaría. Tenía el aire del mando tallado en cada rasgo de su rostro de pedernal y en el gesto parco de su gran mano dura. No he venido a perder tiempo, hombres de la tierra. Por lo tanto, no me lo hagáis perder. Aquel agente de surco y majada formó un anillo en torno a él. Un anillo que volía a miedo hasta asfixiar. La violencia estaba allí y no sabían ni siquiera oír de ella. Soy Uramin, jefe de lanza de Lugal Sadisi, señor de Uma, y he sido enviado aquí buscando a alguien. Buscamos una mujer de piel negra. Fue esclava de Naacal, el que no tiene edad, y huyó. Nuestro señor nos envió a buscarla. Ella dio unos pasos atrás y uno de los labriegos se cruzó delante, ocultándola. Decidme dónde está. Mi oficio es la violencia, pero no la de este tipo. No me gusta, pero no retrocederé ante ella. Nadie respondió. En el pesado silencio solo se oyó el resoplido de un caballo y el crepitar de la lealtad del pueblo como un fuego de terquedad. Los labriegos no son cobardes. Simplemente tienen el coraje quieto. Nadie dice nada, dijo el guerrero. Está bien. Esta vez no será un conejo, sino un niño. El arquero apuntó nuevamente, pero antes de que pudiera hacer nada, recibió un piedrazo arrojado por Nipur, en pleno rostro. Llevaba en aquel pueblucho, casi miserable, demasiado tiempo, y había aprendido a quererlo. Lo que acababa de hacer era una idiotez, pero en ese momento no lo sentí así. Eso, atrápenme, valientes, hijo de un ando, dijo Nipur. E inició la pelea. Pateo a uno de ellos y golpeo a varios. Sentí un crujido de hueso y madera un tiempo, y el guerrero se tambaleó boqueando. Sentí la furiosa alegría de sentirme el más fuerte y mejor combatiente. Pude también evitar la embestida de otro guerrero y de otro. Pero finalmente fui atrapado. Quieto, las lanzas se cignieron sobre Nipur. Tal vez se asustó y quiso huir, o tal vez no pudo con el instinto y trató de proteger a su niño padre. —¡Es ella! Se miraron un momento en silencio, la anciana arrugada y el guerrero perfecto y anguloso, como si midieran sus mutuas durezas. Él pareció satisfecho. —Mujer, tú sabes lo que queremos. Tú nos lo dirás. Ella negó lentamente con la cabeza. No había desafío en su gesto. No había debilidad tampoco. No, guerrero, no tengo nada para decirte. Me extendieron en el suelo entre cuatro lanzas y allí vi correr las estrellas y las horas de la noche. En algún momento vi un grito. Me volví a sentinela que velaba junto a mí. —¿Por qué? ¿Por qué? Es una larga historia, guerrero. Comenzó hace mucho con el rey Naacal, el que conocía los misterios de las almas sin descanso. —Esas son leyendas, hombre. ¿Te burlas de mí? No es mentira. Naacal ha vivido durante muchos años. Ha sobrevivido a sus hijos y a sus nietos. Solo se sabe que tres esclavos negros estaban con él cuando halló el agua eterna. Nuestro señor de Uma quiere hallar esa fuente. Imagina nuestro poder. Imaginé esas hordas inmortales al servicio de un tirano, marchando a través de las naciones y de las razas. Me estremecí. Es imposible hallar a Naacal. Se ha perdido en el mundo. Por ello, nuestro rey nos mandó buscar los tres esclavos negros. Ellos también saben dónde está la fuente y sobre ellos podemos poner nuestras manos y nuestros puñales y hacerlos hablar. Un alarido destrozó la noche. Me mordí los labios hasta sentir sangre en mi boca. Perro, ella es apenas una anciana. Ni siquiera me respondió. Una murió de vieja en el poblado de Enoch. Después de muerta, la gente metió el cadáver en una tina con agua y al ver que no perdía el color, comenzaron a adorarla como una diosa. Y aún hoy lo hacen. Otra de las esclavas era Ama y la hemos encontrado viva. Eso es bueno. Ella nos indicará dónde está la fuente. La cortina de la choza se apartó y el llamado Muradín apareció. Había manchas rojas en su armadura, pero su rostro seguía inalterable. No hablo. Ha sido imposible. Así murió Ama. Ni siquiera pude estar con ella cuando ocurrió. Me sentí inútil, débil, deshecho. Ama, Ama. La fuente está por aquí cerca. Es todo lo que ella sabía. Eso ya es algo. Tendremos que buscarla. No importa cuánto tiempo nos lleve. Terminó de lavarse las manos y se alejó dejando ojos de sangre flotando en el agua. Entonces grité sin poder contenerme. Entonces grité sin poder contenerme. ¡Gerrero! Se volvió hacia mí con lentitud. La luz de la luna no consiguió dar vida a ese rostro de ídolo. Pagarás por esto. Pagarás por esto. Yo te lo juro y yo te haré pagar. Se encogió de hombros. Tenía la inocencia de los hombres de armas que solo creen que otro hombre de armas puede dañarles. Déjenlo. Ni vale la pena matarlo. Dio media vuelta y se marchó. Pero aún antes tuvo tiempo de decirme. Entierra a la vieja. No queremos que su alma nos persiga. Cuando los guerreros hubieron marchado, la gente pequeña salió de sus chozas y formó un anillo de espanto en torno al cadáver de ama. Luego alguno me recordó y cortó mis ligaduras. ¿Por qué lo hicieron? Ella curó nuestros animales y nuestros hijos. ¿Qué necesidad tenían de hacerlo? Buscaban algo campesino, dijo Nipur. Algo que para ellos vale mucho. ¿Oro? No. Inmortalidad. Se encogió de hombros desorientado. No me comprendía y no le interesaba hacerlo. Él solo era consciente de una realidad de cosechas y de muertes insepultadas. Los dioses los castigarán, dijo el campesino. El sol comenzó a salir y arrancó destellos de luz de la espada. En otro momento no habría significado nada, pero aquí fue todo un símbolo. Tal vez lo hagan campesino. Pero en ese caso, tal vez yo seré su instrumento. Lo busqué sin paz y sin pausa a todo lo largo del territorio de las colinas. Escarbé en las cuevas y leí el mensaje de los rastros de las márgenes de los ríos. Busqué en las cenizas y estudié las cicatrices de las rocas. Y de pronto había la colina. Una colina pelada, sin una hierba. Sin nada. Una colina negra, espectral, olvidada hasta por el vuelo de los buitres. Tal vez allí, pensé. Y en lo alto de la colina había una choza. Y no muy lejos, vi un pequeño estanque de agua barrosa. Un ojo cenagoso e ínfimo. La pequeña cabeza arrugada se fue alzando de a poco. No sé si me vio. ¿Tú quién eres? Yo soy nadie, viajero. ¿Para qué preguntas? Ya he dejado atrás los tiempos en que debía identificar las cosas. Ahora ya nada existe, nada es real. Excepto la negrura que se acerca. Yo soy nadie y tal vez tú también lo seas, contestó el anciano. Pero los guerreros habían encontrado el lugar también. Allá. Subieron pesadamente con entrechocar de bronces. Haciendo crujir las piedras bajo sus pies. No había sol y en esa pelada colina negra, en ese mundo volcánico y estéril, eran como escarabajos de metal que subían y subían. La encontramos. Nuestro rey nos hará rico por esto. ¿Qué rey? ¿Por qué será él quien se beneficie con ello? Que el rey siga en su ciudad de piedra. Nosotros seremos eternos, jóvenes para siempre. Dioses, más que dioses, más que todo, seremos los inmortales. De pronto me vieron. El cielo estaba negro y plomiso y el aire se estancaba en los ríos invisibles del calor. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Te recuerdo. La espada no me pesaba en las manos y adiviné demonios sombríos sonriendo desde sus filos. Ven, guerrero. Ven a beber de la muerte que no termina. Está aquí en mi hoja. Tenía prisa. Tenía la inmortalidad allí a unos pasos y no pudo esperar. Me arrojó entonces su lanza. Muere, imbécil. Pero Nipur la estivó y atacó con su espada. Los cinco corrieron hacia mí, alzando nubes de polvo ceniciento con los pies. Me hirieron, pero no dejé de atacar. Atacaban a un tiempo, atacaban a un tiempo tratando de herir en distintos puntos, lanzando múltiples mandobles a los brazos. Pero ya he sido señor de la guerra en la ciudad de Lagaz, en Tebas, en el país de Ati, en la Hélade, en todos los lugares conocidos. Y no pudieron frenarme. El olor de mi sangre, la tibieza de mi sangre, la viscosidad de mi sangre, mi sangre. Pero no obtendrán ni muerte, nunca. Por ama, gritó Nipur. Y se abalanzó sobre el líder. Acabando con él. Hundiendo su espada en el hombro. Entonces, una luz de demencia le quemó los ojos y se aferró a la espada, cortándose las palmas, tratando de apartarme de su camino, con los ojos clavados en el charco bogoteante de su espalda. Suéltala, suéltala. Los dedos se cerraron como garfio sobre el filo y cayó al suelo, arrebatando la espada del brazo de Nipur. Y entonces Nipur sintió el golpe en su cabeza. Pasaron junto a mí sin detenerse. Tal vez, sin preocuparse, teniendo solo para él, sus ojos, la vista del agua turbia. La fuente, bebamos. Se detuvieron junto a ella y de pronto vacilaron. Una burbuja estalló en la superficie. Se miraron unos a otros. ¿Quién beberá primero? Vacilaron asustados ante la inmensidad del paso a dar. De pronto, uno de ellos reparó en el anciano. ¿Y tú, por qué no has bebido? Durante un largo instante no hubo respuesta. Luego se oyó una tos y la voz cascada, proveniente de la sombra. Una ráfaga de viento alzó cortinas de cenizas en el aire. Naacal el soñador encontró esta fuente y como era hombre, dudó. Lo había deseado tanto que había dejado de creer en ello y no podía creer en la realidad. Él tenía un perro y le hizo beber primero. El perro rejuveneció, pero Naacal no pudo creer aún y decidió probar nuevamente. Y entonces le cortó la cabeza, pero este no murió. Entonces creyó y bebió y se convirtió en inmortal. Al terminar de beber, ya sus ojos eran diferentes. Ya sus ojos estaban vacíos. Descendió esta colina alzando cenizas con los pies, tal vez comprendiendo algo que nadie más podrá comprender jamás. Y entonces el perro sin cabeza salió tras él y fueron juntos, los dos inmortales. Los guerreros retrocedieron espantados. Cuando el universo no exista, cuando las estrellas se apagan y el sol se ahogue en su propia sangre por última vez, cuando nada de lo que hoy es que exista, ellos todavía estarán aquí, solos. Emitió un ruido seco que tal vez fuera una risa. ¡Beban guerreros! ¡Beban! Comenzaron a retroceder lentamente al principio, más rápido después, como hombres que se encuentran ante un abismo. ¡Vámonos de aquí! ¡Sí, vámonos! Me senté en el suelo y me escurrí la sangre del rostro. El vieje silio giró lentamente la cabeza hacia mí. ¡Y tú! ¡La fuente está allí! ¡Toma de ella! Hubo un borbollón en el agua y una onda pesada hizo estremecer la superficie. No me molesté en contestar. Veo que no piensas beber. ¿Quieres que te diga un secreto? Dijo el anciano. El infierno existe. El infierno existe. Es como esta vida. O tal vez sea esta vida misma. Y los inmortales están condenados a un infierno interminable. Tal vez que este ojo de agua sea el ojo del gran juez, el que castiga la ambición. Tomé una piedra. Mis músculos se hincharon y sentí las venas golpeándome las sienes. Una gran nube de ceniza sabrió en el aire. Hazlo. Tal vez sea lo mejor. Nipur arrojó la inmensa piedra para destruir la fuente. Agua del infierno vuelve allí. Hubo un chapoteo y un gran calor llenó el aire. El agua trató de huir, pero la madre tierra la bebió. Y en donde la bebía, se endureció como una roca negra. Cuando inició el descenso, el anciano ya estaba muerto. En realidad lo adiviné, pues no hubo mayor diferencia entre su vida y su muerte. Apenas un pequeño paso. Tal vez en alguna parte esté escrito con letras de fuego que los hombres deban ser como los ríos. Con un principio y con un final. Y un mar insondable en ese final. Un mar que los confunda en el todo o en la nada. Un mar último, invencible e impenetrable. Y si así está escrito, así será. Aunque a veces en sueños, me atormenta la imagen de un hombre en un mundo vacío, seguido por su perro sin cabeza. Y así termina este episodio, amigos. Espero que lo hayáis disfrutado. Así que visita nuestro canal de YouTube, suscríbete, dale like, comenta. Y ya está. Y ya está. Bueno, eso es muy importante.